Si, ahora si, bendito sea nuestro sumo sacerdote, que sea eternamente por nosotros, bendito nuestro rey soberano, nuestro señor Jesús, con la misma disposición, con la misma actitud, con el mismo espíritu, me ruego que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 12, Marcos capítulo 12, del 13 al 17. Quisiera que me acompañasen y también que me apoyasen en oración, por favor, para seguir adelante con nuestro tiempo de predicación. Oramos. Padre el bueno, tú eres bueno, Señor, eres el bueno. Queremos agradecerte por permitirnos adorarte, cantar himnos a ti, guiados por tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Señor, tu palabra que bien sea leída, cantada o predicada edifica profundamente nuestras almas. Gracias, porque podemos encontrar refrigerio en la adoración. Señor, tu palabra en la adoración. Señor, tu palabra en sí misma tiene autoridad, como hemos aprendido, es necesaria, es fundamental, es suficiente. Señor, tu palabra, ¿cómo podría yo hablar con claridad tu palabra si tú no me asistieras? Señor, ¿cómo podría yo, Señor, comunicar con veracidad tu palabra si tu Espíritu Santo no me guía? Señor, por eso te ruego, Señor, que me asistieras, tú conoces mis limitaciones, pero glorifícate en ellas, Señor. Padre, ¿cómo podremos aprender y aplicar tu palabra, recibirla, si tu Espíritu Santo no nos abres el oído y el entendimiento? Por eso te ruego que a tu iglesia completa, incluyéndome, nos abras el entendimiento, nuestros oídos para atesorar profundamente tu palabra como la mayor autoridad. Padre, ayúdanos a ser fiel a ti, nuestro pecado nos ciega, nuestros pecados dan argumentos y excusas para no obedecer tu palabra. Por eso te ruego, que nos expongas de tal manera a tu revelación, que veamos tu gloria y que tu gloria nos transforme por medio de tu Espíritu Santo. Que nos condicionemos a ella, solamente a ella. Guíanos y asítenos, te lo rogamos. Y expóndeme en la cruz de Cristo, que sea, que podamos reconocer a Cristo mismo hablando tu palabra en este momento. En sus méritos oramos. Amén. Bueno, mis hermanos. Estamos hoy aquí a punto de ver un pasaje hermoso, profundo, que seguramente nuestras fibras y nuestro criterio lo va a mover un poco. Pero gloria a Dios, si mueve nuestro criterio y nuestras convicciones para fundamentarlos en la palabra de Dios. Durante este tiempo voy a tratar, o voy a intentarlo dentro de mis limitaciones, ver cómo se une todo lo que hemos venido hablando acerca de la palabra de Dios, acerca de la predicación del Evangelio. Como nos enseñaba las últimas dos semanas también nuestro hermano Alberto, la proclamación del reino. Y también cómo podemos nosotros condicionar nuestra vida conforme a la situación actual en que vivimos. Dios, como bien explicamos, no dictó mecánicamente las escrituras, sino que usó las circunstancias, los contextos, las personas para comunicar su voluntad. Atendiendo las circunstancias particulares de la época. Dios se comunicó así. Yo creo que también nosotros debemos conforme a las circunstancias particulares de nuestra época y nuestras circunstancias y nuestras situaciones ir a las escrituras para honrar a Dios en todo. Entonces, vamos a tratar de ver cómo, o ver el común que tiene la proclamación del reino, pero también cómo podemos responder a la situación actual de nuestro país. Vamos a hablar un poco acerca de la política, acerca del Estado, del gobierno y de estas cosas. ¿Cómo? Como es mi costumbre, vamos a ir primero a las escrituras y seguramente durante el transcurso de un par de semanas iremos citando algunos ejemplos históricos. Pero el fundamento de nosotros es y la autoridad es palabra de Dios. Entonces, voy a usar el apoyo, o voy a estar apoyando mis recursos bíblicos de otros hermanos dentro de la historia, a lo largo de la historia. Predicaciones, libros, artículos, comentarios, como es de costumbre, todo aquel que predica, que estudia, se mete en el pasaje. Pero principalmente, haciendo lo posible de apegarnos a las escrituras. Son muy buenas las referencias históricas. Nos enseñan muchísimo. Yo mismo desde aquí, he motivado a que la busquemos, la consultemos. Eso es muy bueno y eso está bien. Sin embargo, nuestra autoridad es las escrituras y allí es donde queremos estar fundamentados. Y nuestra época tiene sus distintivos. Entonces, ese va a ser mi énfasis, a pesar de que voy a estar apoyándome, seguramente buscando en otros hermanos. Me esforzaré también en decir cuando los pensamientos no sean literalmente míos, palabra por palabra, para que no haya problemas de conciencia y hacer justicia a lo que estamos diciendo. Entonces, habiendo dicho esto, yo he titulado el mensaje de hoy, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Marcos capítulo 12, verso 13, vamos a verlo en el 12, desde el 12 al 17. Marcos 12, 12 al 17. Marcos 12, dice así. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, que temían, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre capaz y que no te cuidas de nadie. Porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. La pregunta es, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Seguidamente les dice, traenme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos se maravillaron de él. Se maravillaron de Cristo. Yo quisiese que nosotros, con el pasar del tiempo, mientras vemos este tema, conforme a algunos pasajes específicos de las Escrituras, si Dios lo permite y me asiste, podamos responder preguntas como, ¿la iglesia debe desempeñar algún papel en la política? Si es así, ¿cuál es el papel que debe desempeñar la iglesia en el escenario político? ¿Debería la iglesia limitarse a predicar el Evangelio a los incrédulos y edificar la iglesia de Dios? ¿O deberíamos tener un rol más activo? El Señor nos asista para ver si, a través de la Escritura, podemos responder estas preguntas. Pero ahora quiero oír particularmente nuestro texto. Jesús hablando con fariseos y herodianos. El ministerio del Señor Jesús estaba terminando. Y como es de esperarse, los líderes religiosos de la época estaban preocupados por ese repentino avance de la fama de Cristo. La fama de Cristo estaba avanzando en el pueblo. Podemos recordar que Jesús, un par de días antes a esta escena, había sido recibido con gran auge en Jerusalén. Él venía entrando a Jerusalén en qué? En un burrito, en un asno, en un pollino de asna. Y había sido recibido con palmas, con ramas y mantos por donde él iba a transitar. Y la multitud decía, osana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Osana en las alturas, sálvanos desde las alturas. La popularidad del Señor ciertamente estaba creciendo. Y esto era evidente a todos a su alrededor. Por tal razón, todo tipo de líderes religiosos y políticos quería buscar el talón de Aquiles de nuestro Señor Jesús. Todo el mundo estaba interesado en eso. Y se puede ver desde el capítulo 10 de Marcos, como Cristo es sometido a preguntas capciosas, malintencionadas para poder prenderle. Ellos querían tenderle cada vez que pudieran una trampa a Cristo. Querían tenderle una trampa. Y una trampa de esas bien, diría mi papá, bien cacherosas. Una trampa de esas bien diabólicas, una trampa de esas súper ingeniosas para prenderle. El versículo 13 del capítulo 12 dice. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Cuando dice que le enviaron, se refiere a que los líderes de los fariseos y de los herodianos enviaron a sus discípulos para sorprender a Cristo en una palabra. ¿Quiénes le enviaron? Los fariseos o los líderes de los fariseos y de los herodianos enviaron a sus discípulos. Esto realmente porque ya ellos habían personalmente intentado agarrar a Cristo con una de esas preguntas malintencionadas. Pero obviamente fallaron. ¿Y saben qué? Salieron con las tablas en la cabeza. Ellos salieron temiendo de la multitud por la respuesta que Cristo le había dado. Ese es el versículo 12 que leímos. Los líderes salieron de ello. Y enviaron entonces a sus discípulos otra tanda. Vamos, otra comisión. Vamos a prenderle. Eso fue lo que hicieron. Ahora, tenemos un plan montado, totalmente montado, entre dos grupos y dos grupos antagónicos entre sí, de hecho. Dos grupos opuestos y rivales, pero que hasta ahora habían encontrado una causa común. Prender a Cristo. Prender a Cristo. Los fariseos y los herodianos. Pero ¿quiénes son estos grupos? ¿Quiénes son los fariseos y quiénes son los herodianos? Bueno, los fariseos, mis hermanos, representaban el orgullo nacionalista del pueblo de Israel. El sentir nacionalista del pueblo judío. Esos eran los fariseos. Y representaban el sentir, el orgullo nacionalista del pueblo judío. Mientras que los herodianos apoyaban ciegamente al rey Herodes. Ese rey Herodes era el rey bajo el control de Romano sobre Israel. Este rey Herodes representaba y actuaba conforme a los intereses e ideales romanos. Como una marioneta. Roma puso un rey en Jerusalén, en Israel, se llamaba Herodes y él reinaba en ese territorio. Y tenía partidos políticos, si se pueden decir de alguna manera, o grupos que le apoyaban. Y esos eran herodianos, dentro del mismo pueblo judío. Herodianos. Unos eran conservadores y otros eran liberales. Eran tan distintos entre sí como el día y la noche. Pero ahora habían encontrado una causa común. Tenían que deshacerse de Jesús. Era evidente que el Señor representaba una amenaza para los dos partidos. Los defensores de la soberanía nacional y los ven de patria. Hablando de los herodianos. Pero es interesante la manera como estos grupos se acercan a Jesús. ¿Cómo se acercan a Jesús? Bueno, con adulación. Con adulación. Una gran adulación. Usan adulación. Las lisonjas. Usan las lisonjas como introducción para poder esconder sus verdaderas intenciones. Estos claramente eran unos, dice el pasaje, hipócritas. Hipócritas, le dice Cristo. Mateo, capítulo 12, verso 14, dice. Marcos, gracias. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Maestro, le dicen. Es decir, tú eres el que sabe. Enseñanos. Sabemos que tú eres hombre veraz. Eres hombre honesto. Que no te cuidas de nadie. Hombre recto. Que siempre actúa conforme a lo correcto. Que no tienes favoritismo. Que eres imparcial. Que no te dejas influir por nadie. Que no te importa y que no estás pendiente de las apariencias. Adulación. Lisonja. Eres íntegro, señor. Estos hipócritas que realmente querían prenderle. Y que estaban en desacuerdo totalmente con el ministerio de Cristo. Pero le dicen algo más. Eres íntegro. Que con verdad enseñas el camino de Dios. Es impresionante la declaración de estos hombres. Que con verdad enseñas el camino de Dios. Reconociendo que Cristo de verdad enseñaba el camino de Dios. Esto era una lisonja bastante descarada. Cuando antes negaban y les decían que era un blasfemo. Descarados. Realmente estas personas querían disipar las sospechas que pudiera tener Jesús. Y querían comprometerle a dar una respuesta. Para no perder totalmente su reputación. Si nosotros le decimos esto. Le recordamos todo lo que él ha ganado. Él va a buscar realmente guardar su reputación. Vamos a darle con esto. Eso fue lo que quisieron decir. La idea era algo como esto. Por cuanto tú eres así Señor. Por eso nosotros venimos a ti. Para que nos aclares un asunto. Que no tenemos claro. Una duda de años. Tiene muchos años esta duda. Maestro. Ayúdanos en esta cuestión. Que a ambos nos tiene discrepando. Y no podemos perder de vista la identidad de estos grupos. No podemos perder de vista esa identidad. Ellos le dicen. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? En otras palabras. ¿Es lícito? ¿Está bien pagar impuestos al César? ¿Pagaremos o no pagaremos impuestos? Esa es la pregunta que ellos le dijeron. Ese era el anzuelo. Mejor dicho. Pero. ¿Qué es ese tributo? ¿A qué se refiere este pasaje con ese tributo? Bueno. Ese tributo literalmente. A que se refiere aquí. Es una moneda romana. Ese tributo literalmente. Es una moneda romana. Un denario. Un denario. Y ese debía ser el pago. Que todo adulto joven de Judea. Debía pagar anualmente. Ese era el impuesto. Un denario anual. Derecho de frente. Nosotros pagamos alguna cosa así. No. Es un denario. Además de otros impuestos. Pero un denario anual. Debía pagar todo joven adulto. De allí en adelante. Los romanos realmente usaban este denario. O este tributo. Para censar al pueblo. O para tener una idea. De la cantidad. De personas que había. Del tamaño de la población. Era un denario por cabeza. Importante esto. Ellos hacían lo siguiente. Mandaban a los publicanos. A recoger ese impuesto. Ese tributo. Ellos recogían el tributo. Y contaban 30 mil denarios. Ah ok. Aproximadamente. Y muy cerca. Entonces. De esa cifra. Son en la población de Israel. 30 mil personas. Porque era un denario por cabeza. Entonces. Era manera de censarlos. También que usaban. Este. Denario. Y podían mantener el control. De la población. Desde. Desde Israel. En Roma. Ahora. Pongámosle. El ojo. Con detalle. Al asunto. De la trampa. De estos hombres. Debemos. Tener en mente. Los partidos. O grupos. Que estaban. Entretejiendo. Esta trampa. A Cristo. Tengámosle en mente. Lo que ellos eran. Fariseos. Judíos nacionalistas. Y herodianos. Los liberales. Que estaban de acuerdo. Con las intenciones romanas. Y con el gobierno romano. Los liberales. Siendo entonces. Los judíos nacionalistas. Eran caracterizados. Mis hermanos. Por decir. Que como pueblo de Dios. Escuche bien. Al único. Que le rendían tributo. Era Dios. Que su rey. Era Jehová. De los ejércitos. Y no un rey pagano. Eso era el orgullo. Nacionalista. De ellos. Ellos. Odiaban. Ese impuesto. Por eso. Ellos odiaban. Ese impuesto. No porque. El impuesto. Significara. Una. Significara. Una carga. Económica. No era por eso. No significaba. Una carga. Económica. Importante. De hecho. Realmente. Un denario. Era. El pago. De un día. De trabajo. No era una carga. Importante. No era por la carga. Económica. Ellos no odiaban. Ese impuesto. Por el problema. Económico. Que representaba. Sino. Por la carga. Como nación. Que representaba. Ese impuesto. Para la nación. De Israel. Hermanos. Ese impuesto. Era un recordatorio. De que ellos. De que ellos. Estaban bajo. El dominio. De Roma. Es decir. Ellos no. Eran. Independientes. Ser dominado. Por Roma. Era un problema. Grande. Para la nación. De Israel. Si Dios me permite. Conforme a las otras predicaciones. Vamos a ver. Que significaba eso. Pero también. El hecho. De ser dominado. Por Roma. Era un serio. Problema. Teológico. Un serio. Problema. Teológico. Para el pueblo. De Israel. Y es aquí. El corazón. Del pensamiento. Judío. Y sobre todo. Del pensamiento. Fariseo. El pensamiento. Judío. Estaba condicionado. Por su historia. Y que decía. La historia. Si nosotros. Recordamos. Veremos. Que el gobierno. De Israel. Era un gobierno. O era una teocracia. En el antiguo testamento. Una teocracia. Entonces. Significa. Eso significa. Al final. De cuentas. Dios. Era. Su verdadero. Rey. Dios. Era. Su verdadero. Rey. Ahora. Nosotros. Con esto en mente. Podemos entender mejor. La pregunta. Que es lo que implicaba. Esa. Pregunta. Es legítimo. Pagar. Tributo al César. Debemos someternos. A la tiranía. De un imperio pagano. No es eso. Un atentado. Con nuestra teocracia. No es un atentado. A nuestra teocracia. Pagar ese tributo. No es la pregunta. Que le estaban haciendo. Esto era un problema teológico. Para Israel. Pero hay más. Sigamos viendo. Las implicaciones. De este tributo. Hablemos ahora. Un poco. De la moneda. En particular. Un denario. Un denario. Una moneda romana. En una de las caras. De ese denario. Tenía grabada. Esa moneda. La cabeza. Del emperador. Tiberio. Que era el emperador. De turno. El emperador romano. De turno. En esa moneda. En una cara. Así como está Simón Bolívar. En una de las monedas. En una de las monedas. Cuando funcionaban las monedas. Así. Estaba grabada la cabeza. Del emperador Tiberio. En esa moneda romana. De ese mismo lado. De la moneda. Había una inscripción. Que decía. Fíjense bien. Tiberio César. Hijo del divino. Augusto César. En otras palabras. El hijo de Dios. Tiberio César. Hijo del divino. Augusto César. En otras palabras. El hijo. De Dios. Pero hay más. No tenía una sola cara. De la moneda. Tenía dos caras. Del otro lado. De la moneda. Tiberio estaba sentado. En su trono. En un trono. Tenía puesta. Una diadema. En la cabeza. Y estaba vestido. Como un sumo sacerdote. Y la inscripción. De ese lado. Era. Pontif. Maxi. O. Sumo. Pontífice. O. Sumo. Sacerdote. Es decir. Pontifis. Maximus. O. Sumo. Sacerdote. De la religión. Del imperio. Era el sumo. Sacerdote. De la religión. Del imperio. Ahora. No solamente. Los judíos. Odiaban el impuesto. Como tal. Ellos. Odiaban. La moneda. En sí mismo. Ellos. Odiaban. La moneda. En sí mismo. Y créanme. Mis hermanos. Que por esto. Hubo revueltas. En Jerusalén. Por el pago. De ese impuesto. Y después. Hubo otras. En la historia. Otra revuelta. Más grande. En Jerusalén. Por. Por ese pago de impuesto. Que si Dios lo permite. Lo veremos después. En detalle. Realmente. Esto era un asunto. Difícil. De tratar. Entre el pueblo judío. Entre el pueblo de Israel. Difícil. Al tocarle el tema. A uno. A los judíos. Acerca de ese impuesto. Sus emociones. Más fuertes. Iban a surgir. Iban a surgir. No me toque ese tema. Ya va. Ya va. No me lo recuerdes. Como a veces pasa entre nosotros. ¿Verdad? Tocamos un tema como este. Con esto mis hermanos. Podemos apreciar la profundidad de la cuestión. Donde estaban metiendo a Cristo. Wow. Era profundo. Estos. Se acercan y le preguntan. ¿Es lícito pagar el impuesto? El ingenio de estos hombres. Era grande. Para atender tamaña trampa al Señor. Era grande. Esto era diabólico. Era el diablo mismo. Por todo lo que representaba esa pregunta. Ellos querían realmente verle expuesto y derrotado. Esa era la intención de estos hombres. Ahora si evaluamos las posibles respuestas. Que seguro. Esperaban escuchar estos hombres. Seguiremos viendo la profundidad de esto. Si Cristo decía que si. Iba a ser. Es decir que si debían pagar el tributo. Iba a ser visto como un Mesías fraudulento. Y perdería el apoyo. De los judíos. El apoyo. De la popularidad. De la gente. Hubiesen encontrado el argumento necesario. Para que los oficiales judíos. Le arrestasen por ir en contra del pensamiento nacionalista. Y por apoyar al opresor. Y seguramente. Le atribuirían. Le atribuirían a Cristo otros cargos. Cargos. Como ir en contra del segundo mandamiento. No te harás imagen. Seguramente. Lo considerarían realmente un traidor. Y cobarde e idólatra. Pero. Si la respuesta sería no. Seguramente. Iban a acusarlo. De estar fomentando una revuelta. Una revolución. Contra el imperio romano. Si decía. Que no era legal. Pagar el tributo. Podían detenerle los romanos. Le detendrían. Por revolucionario. Todo aquel que se resistiese. A la religión del imperio. Y a las directrices del imperio. La paga de eso era. Muerte. Y muertes feas. Mi hermano. Feas. Dice una vuelta por la historia. Y pregunte. Cómo mataban a aquellos que se resistían. A los romanos. Y que eran revolucionarios. Feo. Qué astucia la de estos hombres. Pareciese. Que en este dilema. No habría manera de salir airoso. Tiene toda la de perder. O pierdes. O pierdes. O pierde la influencia de los judíos. O pierde la libertad. Y la vida en manos de Roma. Entre la espada y la pared. Creían ellos que habían puesto a Cristo. Anota. Entre la espada y la pared. Lo tenemos. Picó. Picó el suelo. Ciertamente. Esto era una trampa mortal. Pero sabe qué. Una trampa mortal. Que es nada más. Y nada menos. Se la estaban haciendo. A Cristo Jesús. Una trampa mortal. Que se la estaban haciendo. A la omnisciencia encarnada. A la sabiduría encarnada. Nada más y nada menos. A Cristo. Ahora. Fíjense. Como un pastor introduce. Las próximas palabras de Cristo. El Señor aprovecha esta ocasión para presentar en una forma breve y sencilla. Una de las lecciones más profundas sobre la relación entre el reino de Dios y los gobiernos humanos. De acuerdo con la enseñanza de Jesús. Y él continúa diciendo. Hay varias implicaciones en esta respuesta de Jesús. Que nos ayudan a entender cómo debe relacionarse el cristiano con el gobierno. En esta etapa de la historia de la redención. Él lo introduce de esta manera. Y desde allí. Yo voy a tomar prestado sus encabezados. Yo no quiero ser original. Yo quiero ser bíblico. Y fiel. Entonces voy a tomar prestado sus encabezados. Para irnos desarrollando. Que realmente. Son implicaciones. De la respuesta de Cristo. Y del contexto. De este pasaje. Versículos 15 al 17. Dice. Mas él percibiendo la hipocresía de ellos. Les dijo. ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron. Y les dijo. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Ellos le dijeron. De César. Respondiendo a Jesús le dijo. Dad a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron. De él. Voy a comenzar con la primera implicación. Primera implicación de este pasaje. No. Nosotros. Nosotros. Los creyentes. Debemos. Bueno. Y todo el mundo. Según lo que dice Cristo aquí. Nosotros. Debemos. Respetar. Y obedecer. A los gobiernos humanos. Y apoyarlos. Con el pago de nuestros impuestos. Repito. Nosotros. Debemos. Respetar. Y obedecer. A los gobiernos humanos. Y apoyarlos. Con el pago de nuestros impuestos. Jesús le dice. Traedme la moneda. Para que la vean. Y le pregunta. ¿De quién es la imagen? Y la inscripción. Entonces. Denle al César. Lo que es del César. Y a Dios. Lo que es de Dios. Literalmente. Cristo le está diciendo. Devuélvanle al César. Las cosas que son del César. Con esta afirmación. Cristo está reconociendo. La legitimidad. De los gobiernos humanos. Incluso. De un gobierno pagano. Como el de Roma. Porque esa. Y escuche bien. ¿Por qué? Porque esa estructura de poder. Fue diseñada. Por Dios. Para el beneficio. De las naciones. Alguien dijo. Siempre será mejor. Estar bajo la autoridad. De un gobierno humano. Incluso. De un mal gobierno. Que estar sin gobierno. El gobierno. Siempre será mejor. Que la anarquía. Que la anarquía. De hecho. Pablo dice. Romanos 13. Que nosotros debemos. Respetar las autoridades. Superiores. Porque no hay autoridad. Sino de parte de Dios. No hay autoridad. Sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios. Han sido establecidas. Hasta las paganas. Hasta las que se hacen Dios. Ellas mismas. Según lo que estamos viendo. En nuestro pasaje. En un mundo. Como el nuestro. En un mundo. Donde impera. El pecado. Es necesario. Mis hermanos. Que haya una estructura. De poder legítima. Que ponga un límite. A la maldad humana. Una estructura. Que tenga la autoridad. Necesaria. Para castigar. A los malos. A los que son malvados. De hecho. Pablo dice. Que los gobernantes. Deben ser motivo. De temor. Para que hacen lo malo. Para que hacen lo malo. Porque no en vano. Lleva la espada. Pues es un diácono de Dios. En otras palabras. Es un servidor. De Dios. Un vengador. Para castigar al que hace. El malo. Hermanos. El gobierno. Actúa y funciona. Como un agente divino. Para refrenar la maldad. A pesar de que los gobiernos. No estén conscientes de eso. Y que ellos mismos. A veces. Sean malos. Bueno. A veces no. Todas las veces. Generalmente. Según lo que se usa. En sus manos. El gobierno. Funciona como un agente divino. Ahora. Cuando Pablo escribió. Romanos 13. Estaba gobernando. Nerón. ¿Quién era Nerón? Era un hombre. Disociado. Cruel. Inestable. Esto era un hombre. Que desató. La primera. Persecución oficial. Contra los. Cristianos. En el primer siglo. Nerón. Ese era Nerón. Pero aún así. Pablo. Escribiendo esta carta. Este grupo de creyentes. En Roma. En la capital del imperio. Les dice. Sométanse. A las autoridades. Y paguen fielmente. Sus impuestos. Pero de quién. Aprende Pablo esto. De dónde lo saca. De dónde lo saca. Bueno. Nuestro señor Jesús. Se lo enseñó. En otras palabras. Estaba diciéndole. Denle al César. Lo que es de César. Y a Dios. Lo que es de Dios. Hermano. Siempre va a haber un deseo. De resistirnos. Un deseo de la carne. De resistirnos. A la autoridad. Y como es normal. Por nuestro pecado. Siempre. Crearemos excusas. Para callar la conciencia. Si los hermanos. Del primer siglo. Debían apoyar. El gobierno de Roma. Con su impuesto. Existe algún otro gobierno. Que nosotros. No podamos apoyar. Con el nuestro. Hermanos. Este fue el gobierno. Que ejecutó. La sentencia de muerte. Contra Jesús. Ese. Ese gobierno. Ejecutó. La sentencia de muerte. Contra Jesús. Este fue el gobierno. Que martirizó. A casi todos. Los apóstoles. Y aún así. Jesús le ordenó. A los suyos. Que pagaran. Sus impuestos. Es como Jesús. Si estuviese diciendo. Es como que. Si Cristo estuviese diciendo. Pague sus impuestos. Aunque. Con ese mismo dinero. Ellos van a pagar. El salario. De lo que van a traspasar. Mis manos. Y mis pies. A mí me van a crucificar. Pague sus impuestos. Y ese mismo impuesto. Es que va a pagar el salario. De estas personas. Con ese impuesto. Con ese dinero. Pague sus impuestos. No porque ellos. Estén haciendo lo correcto. Sino porque. La existencia del gobierno. Refleja el carácter de Dios. Nuestra esperanza. Mis hermanos. Es que Dios. Tratará con ellos. Cuando tengan. Que dar cuenta. Ante su tribunal. Y en serio. De verdad. Todos los gobernantes. Van a dar cuenta. A Dios. Por todo lo que hicieron. Por todo. Ellos van a pagar. Cada bolívar. Que tuvieron mal habido. Y que lo usaron. Para su uso personal. Ellos lo van a pagar. En serio. Ellos darán cuenta. Por cada casa. Carro. Yate. Hotel. Avión. Joyas. Etc. 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 Todo lo que ellos. Hayan adquirido. Con dinero mal habido. Todas esas cosas. Serán traídas. Ante el tribunal de Dios. En el juicio. Pero mientras. Eso no pasa. Es nuestra responsabilidad. Pagar nuestros impuestos. Es nuestra responsabilidad. Dar al César. Lo que es. Del César. Dar al César. Lo que es del César. Debemos respetar. Y obedecer. Porque han sido impuestas. Por Dios. Pero otra cosa. Que aprendemos. De este pasaje. Es que nosotros. Debemos. Separar. La iglesia. Del Estado. Pero no podemos. Separar. La religión. De la política. Repito. Nosotros. O debemos. Separar. La iglesia. Del Estado. Pero no podemos. Separar. La religión. De la política. No lo podemos hacer. Fíjense. Cuando el Señor. Toma la moneda. En su imagen. Y le pregunta. A los judíos. De quien es la imagen. Y ellos responden. De César. Que es lo que está tratando. Hacer el Señor aquí. Que está tratando. De hacer nuestro Señor. Con esto. El Señor. Está tratando. De hacer una conexión. Entre la imagen. De esa moneda. Y el deber. Y la responsabilidad. El hecho. De que ellos. Tuvieran. Que hacer. Uso. De una moneda. Que tenía grabada. La imagen del César. Era un recordatorio. De que Roma. Tenía autoridad. Política. Sobre Israel. Eso era un recordatorio. De eso. De modo. Que no tenían. Otra opción. Que pagar el impuesto. Cuando se resistían. Sin embargo. Eso no era la única. Responsabilidad. Que ellos tenían. Eso no era la única. Responsabilidad. Dar al César. Lo que es del César. Dar a Dios. Lo que es de Dios. La pregunta. Que le pertenece a Dios. Que le pertenece a Dios. Todos. Bueno. Aquello que lleva su imagen. Que es lo que lleva. Su imagen. Todos. Nosotros. Todos. Nosotros. Llevamos. La imagen. De él. Que es lo que está diciendo. Jesús aquí. Devuélvanle al César. Esa moneda. Porque lleva su imagen. Pero denle a Dios. Por entero. Toda su vida. Porque él imprimió. Él grabó. Su imagen. En ustedes. En sus almas. Eso es lo que está diciendo. Así como la imagen. Estaba en la. Del César. Estaba en la moneda. La imagen de Dios. Se encuentra impresa. Por creación. En todos nosotros. Porque fuimos. Creados. Para su gloria. Su imagen. Y su semejanza. Génesis 1. 26. Denle a César. Lo que hace César. Y a Dios. Lo que es. De Dios. Además. Jesús. Está diciéndole a esta gente. Que el César. No es Dios. De aquí. El ingenio. Poderoso. Y sabio. De nuestro Señor Jesús. Le está diciendo. A estos. A pesar de la inscripción. El César. No es Dios. Aunque la moneda. Declaraba. La deidad. De él. César. Estaba diciéndole. Este grupo de personas. Que de ninguna manera. El César. Era Dios. El César. No. Es. Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es Dios. La misma afirmación. De él al César. Lo que es del César. Y a Dios. Lo que es de Dios. O sea. Dios. No son las dos personas. Dios es Dios. Dele al César. Lo que le pertenece al César. ¿Qué le pertenece? El tributo por Roma. Pero hay que darle a Dios. Lo que es de Dios. La conclusión es lógica. Es que. El César. No es Dios. Sabiduría es. Dele al César. Lo que es del César. Y a Dios. Lo que es de Dios. Porque Dios y al César. No son la misma cosa. No son la misma cosa. No son la misma persona. Por más que. Por mucho que. Que el César. Se declare Dios. Yo quiero que recordemos. La escena de Jesús frente a Pilar. Pero antes. Quiero que quede en su mente. Que Jesús nos está enseñando. Que el mismo César. Es una criatura. Que se encuentra bajo la suprema autoridad de Dios. Cristo nos enseña aquí. Que el César. Es una criatura. Que se encuentra bajo la suprema autoridad de Dios. Todo lo que César tiene. Incluyendo su autoridad. Le pertenece a Dios. ¿Saben por qué? Porque él también lleva su imagen. La imagen de Dios grabada en él. Aunque distorsionada por el pecado. El César mismo. Fue hecho. A la imagen. Y semejanza. De Dios. El César me pertenece. El César le pertenece a Dios. No crean que eso está lejos de Dios. Y Dios se ha olvidado. El César le pertenece a Dios. Y su autoridad. Le pertenece a Dios. Aunque el César tenía la imagen de Dios. Distorsionada por el pecado. Como todos aquellos. Que están muertos. Sus delitos y pecados. Y después van. De nuevo recuperando. A cabalidad. Esa imagen de Dios. Hasta que tengamos cuerpos incorruptibles. Ahora. La escena de Jesús. Frente a Pilato. La recuerdan. Cristo estaba. Camino a ser. Ya expuesto al pueblo. Para ir al Gólgota. Y lo llevan ante Pilato. Y Pilato. Le pregunta. ¿Qué tienes que decir? Él no dice nada. No dice nada tú. Porque. Y sabiendo que yo tengo la autoridad. Le dice Pilato. Yo tengo la autoridad. De librarte. De no librarte. Y no dice nada. La respuesta de Cristo. ¿Cuál fue? Ninguna autoridad. Tuviera sobre mí. Pilato. Estaba sobre autoridad. Sobre Cristo. Dios mío. Es una herejía. El Señor mismo lo dice. Ninguna autoridad. Tuviera sobre mí. El Hijo de Dios. El Señor. Si no se te fuese dado de arriba. Dios. Le dio la autoridad. La autoridad a Pilato. Hermanos. No hay autoridad humana. En el mundo entero. Que no haya derivado. Su autoridad de Dios mismo. Derivado. Valga la respuesta. De Dios mismo. De manera que. Esta respuesta de Jesús. Esta declaración de Cristo. Tiene implicaciones. Tanto políticas. Como religiosas. Porque cada vez que nosotros. Predicamos el Evangelio del Señor. Estamos confesando. Que Él es nuestra máxima autoridad. Estamos diciendo. Que Él tiene el poder. Estamos diciendo. No solamente. Que tiene el poder. La esfera espiritual. Sino que Cristo. Es el Señor. De todas las esferas. Eso es lo que estamos diciendo. A la gente. Cuando predicamos. Predicamos el Evangelio. No. Eso es lo que le decimos. Tiene implicaciones. Políticas. Y religiosas. Decir. Que Jesús. Es el Señor. Es una declaración. Política y religiosa. Al mismo tiempo. Hermanos. Predicar el Evangelio. Es algo que lleva. A la rebelión. A la gente. Es algo subversivo. En el sentido. De que se le está llamando. A esa persona. A dejar todos sus dioses. Y todos sus señores. Todos los dioses. De este siglo. Para que sirvan ahora. Al único Dios verdadero. Y se sometan. A la autoridad. Completa. De Cristo. Cristo es el Rey Soberano. Lo cantamos. El Soberano. De la vida. Cuando nosotros. Predicamos. Cuando usted. Está predicando el Evangelio. Está diciéndole. Que Cristo. Es la máxima autoridad. No el César. Dice la gente. No. César no es la máxima autoridad. Cristo. Es la máxima autoridad. Eso es lo que usted. Le está diciendo. No otros dioses. U otros señores. Y obviamente. Esto tiene implicaciones. Políticas. Porque como dijo. Nuestro hermano Alberto. La semana pasada. Chávez. No es el Mesías. De los pobres. No es. Ni será. Él no es el Mesías. De los pobres. Y de ninguno. Cristo. Jesús. Es el Mesías. Y nosotros. Predicamos. Cristo. Es el Mesías. De pobre. Y de todas las personas. Que se arrepientan. Ven que tiene implicaciones. Políticas. Y religiosas. Y eso es algo importante. Por eso es que el Evangelio. Es algo que altera. El orden social. Por eso el Evangelio. Es algo que altera. El orden político. De las personas. Puesto que estás llamando. A ver las cosas. De una manera diferente. Puesto que Cristo. Es el único. Que tiene toda la autoridad. De decir. Que es lo bueno. Y que es lo malo. No otro. Cristo. Es el único. Que tiene la autoridad. De decir. Que es lo bueno. Y que es lo malo. No otro. Aunque se llame César. O se llame como se llame. Cristo. Es el que tiene su autoridad. Si Dios dijo. No robarás. Es porque Dios. Quiere que se respete. La propiedad privada. Y esa es la verdad. Que debemos creer. Cuando Dios dice. Que el matrimonio. Es entre un hombre. Y una mujer. Cualquier otra cosa. Es una locura. Es una equivocación. Hermanos. Estas cosas. Realmente. No se deciden. Por la opinión. De la mayoría. Porque ya Dios. Decidió. Como eran las cosas. Ya Dios lo dijo. La autoridad suprema. ¿Saben qué? Habló. La autoridad suprema. Habló. Nosotros. Debemos separar. La política. La política. La iglesia. Del estado. Pero no podemos separar. Como estamos aprendiendo. La política. De la religión. Ejemplo gráfico. Tipo matemático. Conjuntos. Un conjunto. Un conjunto grande. Tiene dentro. Un subconjunto pequeño. El subconjunto grande. Es la religión. Y dentro. Tiene una esfera. Que se llama política. Tiene otra esfera. Que se llama trabajo. Tiene otra esfera. Que se llama artes. Por eso podemos decir. Que no podemos separar. La política. De la religión. En otras palabras. Nuestra relación con Dios. Nuestra religión. Debe condicionar. Y ha de condicionar. Nuestra opinión. Y posturas. Con respecto a las artes. La política. El deporte. La educación. El trabajo. Y para de contar. Nuestra. Entendimiento de Dios. Nuestra religión. Nuestra comunión. Nuestra relación con Él. Ha de condicionar. Todas esas áreas. Denle. A Dios. Lo que es. De Dios. Debemos separar. La iglesia del estado. Porque son instituciones. Con roles diferentes. Se le dio la espada. Al estado. A la iglesia. Se le dio la llave del reino. De manera que. Ni el estado. Debe controlar. La iglesia. Como institución. Ni la iglesia. Debe controlar. Al estado. Como institución. Eso era. Lo que enseñaba Roma. Y eso era lo que hacía. Unió. El poder político. Y el poder eclesiástico. No podemos separar. La esfera. La esfera. De la política. De nuestra relación. Con Dios. De la religión. No podemos ser. Simplemente. A políticos. No podemos. No podemos hacerlo. Ya lo hemos visto. Mis amados. Cuando nos reunimos nosotros. Como iglesia. Nosotros estamos adorando a Dios. Como hoy pues. Proclamando el evangelio. Edificando a los creyentes. Nosotros no estamos aquí. Para hacer campañas políticas. Este no es el lugar. Este no es el lugar. De hacer campañas políticas. Pero. Al exponer. Fielmente. Todo el consejo de Dios. Y al exaltar a Cristo. Como el Señor de todo. Haremos evidente. La voluntad de nuestro Dios. En todas las esferas. De la vida humana. Hasta en la política. Se entiende eso. No es el lugar. Para hacer campañas políticas. No estoy diciendo. Que somos rojos. Azules. Verdes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo. Que este no es el lugar. Para hacer campañas políticas. Pero si nosotros. Predicamos todo el consejo de Dios. Nos vamos a ver. En la necesidad. De dar nuestra opinión. En la política. De hablar acerca. De los principios de Dios. Al final de cuentas. Todo político. Es religioso. Y actúa. Como una persona religiosa. Porque cuando el político. Da su opinión. No lo dice. Separado de los dioses. Que tiene su corazón. Por causa de los dioses. Que tiene su corazón. Él da su opinión. O sea. Que un político es religioso. Aunque no lo reconozca. Pero de la misma manera. Ningún. Cristiano. Es. Apolítico. Debe tener una opinión. Allí alguien. Hay una autoridad que lo rige. ¿A quién obedece? Bueno. Debe tener una opinión. Nadie es neutral. En este asunto. Todo cristiano es político. Porque en todas las esferas de la vida. Él está actuando como ciudadano de dos reinos. Él está actuando como ciudadano de dos reinos. Manteniendo siempre en alto. Su suprema lealtad. A Dios. Su suprema lealtad. A Dios. Y esto nos introduce nuestro tercer encabezado. Los cristianos debemos ser buenos ciudadanos. De dos reinos. Teniendo a Dios como autoridad suprema. En ambas ciudadanías. Debemos ser buenos ciudadanos de ambos reinos. Teniendo a Dios como autoridad suprema. En ambas ciudadanías. Debemos dar al César lo que es del César. Porque somos ciudadanos de una nación terrenal. Pero. En la misma manera. Todos deben dar a Dios lo que es de Dios. Porque todo lo que somos. Y todo lo que tenemos. Le pertenece a Él. No es una cosa y la otra. Son las dos cosas. Es más. Es una cosa por causa de la otra. Ahora bien. Todos. Disculpen. Solamente los cristianos. Están capacitados para funcionar adecuadamente en ambas ciudadanías. Solamente los cristianos. Solo un cristiano puede darle a Dios lo que es de Dios. Y en la mente. ¿Verdad? Pero también solo un cristiano. Puede darle de corazón. Al César. Lo que es del César. ¿Por qué? Porque solo el cristiano. Entiende que. Al. Él. Hacer estas cosas. Está actuando. En obediencia a Dios. No en obediencia a otra persona. No bajemos los cargos. La obediencia de nosotros a Dios. Y como Dios ha dicho. Nosotros nos obedecemos. Estamos diciendo que Dios es nuestro Rey. Y nuestro Señor. A pesar. A pesar del gobernante de turno. A pesar del gobernante de turno. Según Pablo en Filipense. Nosotros debemos vivir. Como ciudadanos dignos del Evangelio. En medio de la sociedad. En la que nos ha tocado vivir. ¿Saben qué? Haciendo evidente. Nuestra ciudadanía celestial. En todo lo que hacemos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos estar ocupados. En nuestra ciudadanía celestial. Pero también en nuestra ciudadanía terrenal. Y nosotros. Como creyentes. Y ciudadanos de esta nación. Tenemos muchas oportunidades. Para hacer esto. Para ocuparnos. De la nuestra ciudadanía. Terrenal. A la luz de nuestra ciudadanía. Celestial. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Bueno. Actuando en esta ciudad terrenal. Como ciudadanos de los cielos. Ah. Es muy general. Sí. Yo sé. Hemos de tratar. Que las prioridades. Los principios. La agenda de Dios. Sea la que se cumpla. Y no. La de los hombres. Estamos viviendo como ciudadanos celestiales. En un mundo terrenal. Que la agenda de Dios se cumpla. Que los principios de Dios se cumplan. No la de los hombres. Nuestra ciudadanía celestial. Hermanos. Ha de condicionar. Nuestra ciudadanía terrenal. Y eso es algo importante. Triste. Muy triste. Y lamentable. Es que cuando usted da su opinión. Cuando usted da su opinión. Su manera de ver las cosas. Frente a otras personas. Muestra la misma actitud. De aquellos que no son ciudadanos. De los reinos de los cielos. Eso si es triste. Olvidando que nosotros. Somos ciudadanos celestiales antes. Damos nuestra opinión. Pero igualito a los otros. Realmente eso nos muestra. La ciudadanía celestial. De manera. Que cuando Dios nos permita. Opinar en el ámbito. Público. Privado. Familiar. Laboral. Demos nuestra opinión. Conforme al evangelio de Cristo. Demos nuestra opinión. Conforme al evangelio de Cristo. Diga lo que Dios piensa. Hable lo que Dios dice. Muestre a Cristo. Como Señor. De todas las cosas. Hágalo de esa manera. Dios te ha dado la oportunidad. De hacer mucho bien. En la sociedad. En la medida. Como te conduces. En esta nación terrenal. Como ciudadano. Del reino de los cielos. El hecho de que tú vivas. Como un ciudadano. Del reino de los cielos. Te está dando la oportunidad. De que tú le hagas bien. A la ciudad. A la sociedad. Donde tú vives. En cada una de nuestras responsabilidades. Tanto públicas. Como privadas. Pero también. Puedes. Ocuparte. De la ciudadanía terrenal. Desde un cargo político. En el gobierno. Eso está claro. Si Dios. Te ha llamado. Y te ha capacitado. Para participar en la política. Si. Escuche bien. Si Dios te ha llamado. Puedes entonces. Dar un aporte. A tu ciudadanía terrenal. A la luz. De tu ciudadanía celestial. En la política. Con un cargo político. O en el gobierno. Si Dios te ha llamado. A eso. Puede. Si Dios te ha llamado. A eso. Pero si Dios te ha llamado. Porque no todos. Estamos llamados. A eso. No todos. Estamos llamados. A eso. De manera. Es que debemos evitar. Obligar. O fabricar. Esa vocación. En la iglesia. Cuando no la hay. Y debemos evitar. Decir. Que todos. Estamos llamados. A participar. En la política. De la misma manera. Debemos evitar. Decir eso. Saben. Porque Dios. No le dio los dones. A todo el mundo. Los mismos dones. Para todo el mundo. No Dios. No hizo eso. Podemos alentar. Podemos instruir. A los que tienen. Ese llamado. Pero no fabricar. La vocación. Eso es. Imponer una carga. En la iglesia. Que Cristo no ha puesto. Debemos tener cuidado. Con eso. Mis hermanos. Todos nosotros. Debemos hacer el bien. En el lugar. Donde estemos. En la posición. En la que Dios. Nos haya colocado. Nosotros debemos hacer el bien. Algunos lo harán. De una manera. Y otros de otra manera. Según. Donde Dios. Lo haya puesto. Pero. Hagámoslo. Por favor. Mis hermanos. Como ciudadanos. Del reino. De los cielos. Nuestras responsabilidades. Como creyentes. Como ciudadanos. De los cielos. No están supeditadas. A nuestras responsabilidades. En nuestra ciudadanía. Terrenal. Es al contrario. Nuestra ciudadanía. Terrenal. Está supeditada. A nuestras responsabilidades. De nuestra ciudadanía. Celestial. Guardemos el orden. Y guardemos la prioridad. Importante. Es importante eso. Muy importante. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Por cuanto Dios. Es tu máxima autoridad. Debes darle lo que a él le pertenece. Por ejemplo. Tu trabajo. Está supeditado. A la autoridad de Dios. Al César. Lo que es del César. Y a Dios. Lo que es de Dios. Si Dios te manda hacer algo. Obedécelo. Sobre tu trabajo. Si es posible. Nosotros debemos señalar el pecado. Debemos señalar las injusticias. Lo que está mal. Eso es verdad. Dar nuestra opinión. De acuerdo a eso. Debemos hacerlo. Eso es verdad. Pero debemos hacerlo. Como cristianos. Nuestro hermano Alberto. Nos enseñó. Que nosotros no debemos ser cómplices. De la injusticia. Y es verdad. Debemos denunciar eso. Pero como lo vamos a hacer. Nos quitamos. Nuestra. Cristiandad. Para dar. Para denunciar. Y para dar nuestra opinión. No. No. De ninguna manera. Debemos hacerlo como cristianos. Debemos hacerlo como aquellos. Que han sido salvos. Por misericordia. Debemos hacerlo. No por ser superiores. A los demás. Que nosotros tuvimos misericordia. No por tener un intelecto. Más alto. Por saber más historia. Nosotros. Tuvimos. O obtuvimos la misericordia de Dios. No. Debemos hacerlo. Como aquellos. Que han sido los recipientes. Inmerecidos. Del amor de Dios. Así debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Como aquellos. Que no solo anhelan. El bien social. Y político. De la otra persona. Sino como aquellos. Que anhelan. Profundamente. Debemos denunciar. El pecado. Como aquellos. Que anhelan. Profundamente. La salvación. Del alma. De estas personas. Así debemos hacerlo. No podemos. Ni debemos ponernos. Al mismo nivel. Y eso es importante. Debemos decirlo. Como aquellos. Que anhelan. Profundamente. El bien eterno. De las personas. Saben que. Sabiendo. Que la única manera. Y esto. Quiero que quede claro. Sabiendo. Que la única manera. De cambiar. A una persona. Y por consiguiente. La única manera. De cambiar. Una sociedad. Es a través. Del evangelio. Es a través. Del evangelio. Puesto que. El evangelio. Es poderoso. Para convertir. A las personas. Más hostiles. A Dios. Para convertir. Sus principios. La única manera. Es esa. Debemos ser fieles. A Dios. Hasta ahora. Nosotros. Realmente. Hemos visto. Que. Nosotros. Debemos respetar. Y obedecer. A los gobiernos. Humanos. Y apoyarlos. Con el pago. De nuestros impuestos. Hemos visto. También. Que debemos separar. La iglesia. Del estado. Pero no. Podemos separar. La religión. De la política. Los cristianos. Debemos ser buenos. Ciudadanos. De dos reinos. Teniendo a Dios. Como autoridad. Suprema. En ambas ciudadanías. Importante. Pero en cuarto lugar. Y no menos importante. La autoridad. Delegada. Del gobierno civil. Es limitada. Por la suprema. Autoridad de Dios. La autoridad. Delegada. Del gobierno civil. Es limitada. Por la suprema. Autoridad. De Dios. Hermanos. Hay que dar al César. Lo que es del César. Y a Dios. Lo que es de Dios. De manera que si la obediencia al César. Colisionen. Con la suprema autoridad de Dios. Que debemos hacer. Esta fácil. Ya todos deberíamos saber. Obedecer a Dios. Debemos obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Debemos dar al César. Lo que es del César. Pero cuando colisiona. Con la voluntad de Dios. Debemos dar a Dios. Lo que es de Dios. La autoridad. Delegada. Del gobierno civil. Es limitada. Por la suprema. Autoridad de Dios. Y cuando nosotros. Estemos. Sometidos a esto. Que muchos hermanos. Actualmente. Y en la historia. Estuvieron sometidos. A ese tipo de riña. Entre las dos autoridades. Y se dieron convictos. A obedecer. Solamente. Y absolutamente. La autoridad de Dios. Ellos pidieron. Valentía. Debemos pedir. Valentía. Coraje. Coraje. Para vivir. Y predicar. A la luz de esa realidad. No importa. Lo que suceda. No importa. Lo que pase. No importa. La circunstancia. Señor. Danos valor. Para predicar. Tu palabra. Tu evangelio. Tu verdad. Así la autoridad civil. Se oponga. Para decir la verdad. Para hablar de tus principios. Así es su carrera de cárcel. Valor. Cuesta lo que cueste. Hechos 4.23. Hechos 4.23. Dice. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron soberano Señor. El Señor es el soberano. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el hacedor de todas las cosas. Por boca de que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piezan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo tú eres el que habías dicho eso que pasara. Dios. No, no. Dese cuenta. Dios ya había dicho eso y ellos lo exaltan en eso. Para hacer por cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué fue lo que pidieron ellos? De nuevo. Otras versiones. Valentía, coraje, fuerza, ánimo, valor para predicar la palabra de Dios y la verdad de Dios y los principios de Dios. No siempre es fácil ser un buen ciudadano de dos reinos. Pero cuando tengamos que escoger entre una lealtad y la otra. Ya sabemos que hacer. Sabemos que tenemos que ser leales a Dios. Leales a Dios. Pidamos sabiduría mis hermanos para que sepamos como ser fieles a Dios. Y esto se necesita mucha sabiduría en nuestro contexto. Pero la palabra de Dios es capaz de darnos la luz. De saber que hacer, que decir y que no hacer y que no decir. Oremos al Señor para que nos llene de sabiduría. Ya que sabemos que no podemos ser apolíticos y ya. Nos llene de entendimiento para que el nombre de Cristo sea exaltado en nuestras vidas. En medio de cualquier situación política, social, económica o lo que haya. Debemos pedir al Señor que nos llene de sabiduría en esto. Señor, danos sabiduría. Cuando se nos pida que no prediquemos en contra de algunos pecados particulares. ¿Qué haremos? Cuando se nos diga que no llamemos pecado a lo que es pecado. ¿Qué haremos? Hermanos, no sabemos que pueda pasar de aquí a algunos años. Las tendencias. Y esto no es por hacer algún partido político. Las tendencias son comunistas. Y ellos resisten la libertad de conciencia. Es decir, que nadie puede decidir en qué creer. El extremo del comunismo es ese. Entonces, ¿qué pasará cuando a nosotros nos digan? No pueden hablar ni decir ni hablar nada de esto. Podemos ver la historia y ha pasado. Podemos ver también, como en otros países, no se puede hablar en contra de la homosexualidad. Porque vas preso. Y muchos hermanos están presos por eso. Cuidado con la agenda LGTB. Cuando eso llegue, debemos pedir a Dios. Y aún ahorita debemos pedir Dios coraje para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Aunque eso nos cueste la vida. Porque nuestra lealtad suprema es a Dios. Nuestra lealtad suprema es a Dios. Y ¿saben qué? Ellos se maravillaron. Estas personas se maravillaron de la respuesta de Cristo. Los que venían a aprenderle quedaron maravillados. Los que se hayan sentido, hermanos, identificado con alguno de estos bandos. Espero que también se maravillen de la respuesta de nuestro Señor. Y que ese asombro al ver la sabiduría y la voluntad de Dios en este pasaje. Pueda conformarte a Él. Y pueda traer consuelo a tu alma. ¿Qué entendieron estos dos grupos? ¿Qué aprendió cada grupo? El fariseo aprendió que a pesar de su sentir nacionalista y de su supuesta super espiritualidad, Dios estaba en control de lo que estaba pasando en esa nación. Dios estaba en control. Y que era la voluntad de Dios que le honraran, reconociendo que el César estaba allí porque Dios lo permitió. Y que el gobierno cumple los propósitos eternos de Dios, no sus propios propósitos. ¿En qué pensamos? ¿Qué Dios tenemos? Eso fue lo que aprendieron los fariseos. Mientras que los herodianos se debían dar cuenta que el limitarse a dedicar su vida al servicio de los que presiden terrenalmente, sin tomar en cuenta de dónde los gobiernos civiles tienen su autoridad, y sin tomar en cuenta que todo le pertenece a Dios, pecaban de idólatras y de darle al César lo que le pertenece a Dios. Y de darle a César lo que le pertenece a Dios. Ambos debían aprender. Hermanos, Dios nos ayude a ser fieles a su palabra. Dios nos ayude, porque ya se nos acabó el tiempo y un poco más, Dios nos ayude a que todo nuestro pensamiento esté condicionado a Dios. Todo nuestro pensamiento esté condicionado a Dios. Finalizo con esto. Nosotros debemos respetar y obedecer los gobiernos humanos y apoyarlos con el pago de nuestros impuestos. Debemos separar la iglesia del Estado, pero no podemos separar la religión de la política. Los cristianos debemos ser buenos ciudadanos de dos reinos, teniendo a Dios como autoridad suprema en ambas ciudadanías. Y en cuarto lugar, la autoridad delegada del gobierno civil es limitada, como toda autoridad dada por Dios. Es limitada. Es limitada. Y hay momentos cuando nosotros debemos desobedecer el gobierno civil para obedecer los principios de Dios. Amén. La autoridad delegada del gobierno civil es limitada por la suprema autoridad de Dios. Bendito sea el Señor y nos ayude, nos conforme a su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es dura, pero también trae consola a nuestras almas. En medio de tantas coyunturas y atribas, de tantas cosas, tantas decisiones que debemos tomar, pero no sabemos qué hacer, tu palabra nos consuela porque nos da luz y nos da el próximo paso a hacer. Ayúdanos en el resto de estas predicaciones, Señor, para hacer, para enseñar a tu iglesia, Señor, lo que tu palabra dice acerca de esto. Que tu nombre sea honrado sobre todas las cosas en medio nuestro. Que nosotros anhelemos amarte a ti, honrarte a ti y saber que honrarte a ti es respetar el orden que tú has puesto en el mundo. Las cosas que tú has establecido, porque a fin de cuentas no obedecemos un hombre, te obedecemos a ti. Bendito seas tú por siempre. Muchas gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos y te rogamos tu ayuda y sabiduría. Amén. Gracias. 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 Gracias.